¡Suscríbete al canal! Ese triunfo del Benfica en la temporada pasada. A Manuel Ugarte en el duelo sudamericano. Más rápido el equipo del Sporting, ¿no? No solo en la presión, sino cuando recupera la pelota. Va buscando el contraataque Enzo Fernández. Va Enzo. ¡Suscríbete al canal! Lateral. Enzo Tamendi tendrá juego con el otro argentino, Enzo Fernández. ¡Florento! La soltó Alex. Enzo Fernández hace la apertura correspondiente. Enzo va moviendo balón Reis. Y ahora Pote. Quiere hacerle individual Pote. La toca Enzo al final. Grimaldo. Enzo Fernández. Limpia y entrega. Enzo Fernández. Grimaldo. Fernández. Levantó Fernández buena. Joe Mario va a recibirla dentro del área y le pega a Mario. ¡Mario va! ¡Adán! En dos tiempos se queda con el esférico. No hubo offside parece, ¿no? Pedía posición adelantada de Joe Mario. Vamos a verla. No. Está habilitado. Está habilitado Joe Mario. Sí, no. Edwards. Enzo Fernández. Y en el duelo va Pote. ¡Pote! Qué rara esta resolución. Le gana Enzo con fuerza. Pero no sé si le da a la rodilla de Pote. Te ha golpeado. Florentino Luis. Espera Enzo Fernández. La levanta. Muy fuerte para Alexander. Lo toma Florentino, ¿no? Lucha Pauliño. Sigue Florentino Luis. Ahora Rafa Silva dentro del área. Va Rafa. La deja para Ausnes. El noruego para levantar el centro de nuevo al área. Quiere bajar la trincao. Enzo Fernández. Falta contra Enzo. Enzo Fernández. Quiere Enzo Fernández. A jugar ahora con Antonio Silva. Florentino Luis. Enzo Fernández. Pierde la pelota. Pauliño que quiere recuperarla. La pelota de Coates apenas. Ugarte también desprende. Va con el balón otra vez el argentino. Va Enzo Fernández. Enzo. Enzo. Vaya Enzo. La dejó para Ausnes. A jugar. La entregándola para Pedro Porro. Hay posibilidad del Sporting. Vuelve Rafa. Intenta nuevamente Florentino Luis. Le puede pegar a Enzo. Enzo la deja. Es un golazo. Y va. Rafa. 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 Perdió la oportunidad ante Antonio Adán. Qué jugada habían armado. Ya la tiene Ausnes. Enzo Fernández. Enzo Fernández. La deja para Grimaldo. Pasa Gonzalo Ramos. La tiene Grimaldo. A Grimaldo. Enzo Fernández. Florentino Luis. La historia de la pelota Tamendi. Le deja todavía. Enzo que quiso levantar esa pelota. Le chocó en la cara. A ver. Sí. No le dio tiempo de girar el rostro. A buscar la oportunidad. Ausnes. Ausnes. Grimaldo. Y el centro está. ¡Ahhh! ¡Gol! 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 De Benfica lo hizo el pistoleiro Gonzalo Ramos. Llega a la paridad en el Clásico. Otra vez. Y dobleteando además. Benfica tiene dos. Sporting dos después de un buen rato atacado. Es un defensor central. Pero que puede jugar como lateral tranquilamente. Lo puede poner incluso a atacar a Jeremaya Zayuz. Rafa Silva. Cuidado con Rafa. Rafa mete la pelota. Va Enzo. ¡Enzo! 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 El ingreso de Jeremaya Zayuz. Que uno se termina acomodando. Enzo Fernández. Sigue Enzo Fernández en la lucha con Ugarte. Se mandó Ignacio. Por el medio Ignacio la deja. Saca Antonio Silva. Que de ganarlo lo colocaría a cinco puntos. Ramos. Enzo Fernández puede ser. Y se viene Benfica para darle vuelta. El balón para Mario. Soltó mucho. Soltó. Preciso. Balón para Grimaldo. Es la oportunidad de Benfica. Para una Copa del Mundo son aquellos países que básicamente son laicos. En cuanto a... Primero el toque con Otamendi, Joao Mario. A ver si aparece en alguna ocasión que hace un buen rato. O será Grimaldo de Zurda. Enzo parece, ¿eh? Enzo. Probó Enzo Fernández. Enzo Fernández. Le va a bajar a la Enzo. Primero saca Odiseas Blanco Dimos. Enzo Fernández. Le da calma por ahora. La Copa de la Liga de Portugal ante la Roca. Es decir, las semifinales en la Copa de la Liga. ¿Cupere, no? Sí. ¡Pita! Artur Soares.